Te damos la bienvenida a Wild Rift Se han generado súbditos 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 Has matado a un enemigo Racha del enemigo La torreta central está siendo atacada Hora de encontrar un juguete nuevo La torreta superior está siendo atacada Hora de encontrar un juguete nuevo Hora de encontrar un juguete Hora de encontrar un juguete nuevo La torreta central está siendo atacada La torreta central está siendo atacada Enemigo de la torreta central está siendo atacada Enemigo de la torreta central está siendo atacada ¡Suscríbete! ¡Aliado asesinado! ¡El equipo enemigo ha matado al dragón! ¡La torreta central está siendo atacada! ¡La torreta central está siendo atacada! ¡Has matado a un enemigo! ¡El caño de la mierda ha aparecido! ¡Vaya! ¡Hora de encontrar un juguete nuevo! ¡Hora de encontrar un enemigo! ¡Hasta la vez! ¡Alguien tiene un enemigo! ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! ¡Aliado asesinado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La torreta superior está siendo atacada La torreta superior está siendo atacada Primera torreta destruida La torreta superior está siendo atacada 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 La torreta inferior está siendo atacada. 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 La torre de Inferior está siendo atacada. Torreta destruida. Torreta Inferior está siendo atacada. Torreta Inferior está siendo atacada. Torreta Inferior está siendo atacada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya, hora de encontrar un jugador Aliado asesinado Torreta enemiga destruida Enemigo asesinado Aliado asesinado Has matado a un enemigo Imparables Aniquilados Una mujer debe saber cuánto esfumarse ¡Ulalá! El dragón anciano ha aparecido ¡Ulalá! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Invencible! ¡Estás en racha de asesinatos! ¡Hora de encontrar un juguete nuevo! ¡Victoria! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!